Voy por la calle y sin hacer nada alguien puso la sala de enfrente y me grita Gorda, gorda asquerosa, adelgaza, gallena, porque eso es la gordofobia Si tú me vienes hablando de arroz, que dores la vida cuando no hay comida Perdíseme que te den mi razón, mira y me trinque te den un pan duro Me gusta ser una gorda, me gusta ser una gorda, me gusta ser una gorda ¡E-O-S-A-O-A! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos! Prefiero cocinarme y ir de sola en mi casa Antes de acotarme con quien me ha dado la ensalada Prefiero comerme un huevo a trito Se Charizardan chiquita, no están más modelitos Me gusta ser una gorda, me gusta ser una gorda Me gusta ser una gorda, e-oh, e-oh, e-oh ¡Ay, ay, 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 come! Les mando ahora mi profesión Con la vida, con plaza, con que sí, con jamón Quiero meter solito en la olla A las tías placas que hay por valer Me gusta ser una gorda Me gusta ser una gorda Me gusta ser una gorda ¡Vamos!